Bueno, pues esto de la Jota de Fandango Andalú nos conecta con España. Aunque no... no es un de España, sino al norte, nos vamos ahora a los entrañables de la Navidad y vamos a cantaros un villancico cantabro, muy emotivo, que hemos aprendido este año, que lleva por título Las calles de Algorón. Es un villancico de Emilio Botero Palacios, un compositor neoromántico, actual, condecoráneo, que tiene mucho gusto por el expresionismo tonal, es decir, las disonancias y los influjos de la música jazz también. Las calles de Algorón habla de cómo el espíritu navideño, la Navidad, siempre trae consigo un halo de esperanza y nos aleja de la soledad. Así que para todos vosotros esta bonita pieza, Las calles de Algorón. Las calles de Algorón. Las calles de Algorón. de la Navidad, pero la noche del amor, la ilusión vendrá esta Navidad, y en las almas brilla la nueva esperanza, todo al revés será una canción, entre las calles de la Navidad. El cielo bajó una luz, en la estrella muy lejana, le dio su valor y le sonrió, con su cara iluminada, la vida se despertó, entre la gente que pasaba, y alguien le tendió su mano con calor, en la noche del amor, la ilusión vendrá esta Navidad, y en las almas brilla la nueva esperanza, todo al revés será una canción, entre las calles de la Navidad, la ilusión vendrá esta Navidad, y en las almas brilla la nueva esperanza, todo al revés será una canción, entre las calles de la Navidad. Entre las calles de la Navidad. Continuamos, estamos en esta última sección de este concierto, los entrañables de la Navidad, y ahora sí, vamos a por un villantico, pues de los más entrañables, mundialmente conocido, que tiene ya 205 años, porque se tocó, se tocó por primera vez en la Noche Guna de 1818, y la iglesia austríaca de San Nicolás de Gobertor, compuesta por Franz Brueger, les estoy hablando de Noche de Paz, quien no conoce este Noche de Paz, que por cierto, este villancito y el que cantaremos a continuación, para terminar el concierto, fueron interpretados en la famosa tregua de la Navidad, ¿sabéis lo que es la tregua de la Navidad? La Navidad consistió en un alto al fuego, en la Noche Guna de 1914, Primera Guerra Mundial, durante ese alto al fuego, los alemanes empezaron a cantar a un lado de la trinchera, esta noche de Paz, empezaron con este villancito, y los ingleses se unieron a ellos en este canto. En ese alto al fuego, además, intercambiaron whisky, intercambiaron tabaco, jugaron a fútbol, en partidas de fútbol, pero, el alto al fuego terminó, y ya pasó, 24 horas después, volvieron a la guerra, los insentidos, ¿no?, de la guerra. Para todos vosotros, vamos a cantar esta Noche de Paz, y esperamos que sí, que sea de paz. Noche de Paz, y esperamos que sí, que sea de paz. Noche de paz, noche de amor Una nueva luz brilló Y en la altura se escuchan cantar Nos anuncian la brincha sin paz Cristo Dios ha nacido Noche de paz, noche de amor Todo es luz en el rededor Y en los cielos se escucha una voz Nos anuncian la brincha de amor Con la vida en el mundo Cristo la luz del Señor Noche de paz En la luz del Señor Amén 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 Gracias.